¡Súper, señor! ¡Súper, señorita! Siga adelante, por favor. No, si lo de súper va por usted, la gasolina la quiero correntita. Ya está, 30 litros, señor. Siga, siga, hasta que se salga el depósito, pues no faltaba más. Bueno. No sé qué manía te ha dado de venir aquí todos los días teniendo una gasolinera en la puerta de casa. Mujer, hay que variar. Pero la gasolina será igual, ¿no? Creo que esta es mejor. Perdona, voy a mirar el aceite. No me diga que no. Hace un mes que vengo a diario. 30 días que solo duermo cuatro horas pensando en usted y yendo y viniendo de madrugada a la escorial para vaciar el depósito. No sé qué hacer con tanta gasolina. De acuerdo, iremos al cine. Saque cuatro entradas. Para nosotros dos, para su señora y para mi novio. Creo que lo pasaremos muy bien. 300 pesetas, señor. Entonces, vamos a ver. da la escorial. Sí, baby. Gracias.